Y por último, por último, tenemos lo que se hacía antes, que ahora ya no se hace porque está todo el setlist en Spotify, puedes ver lo que hay, pero nosotros lo queremos, nos encantaría conservar la idea del bonus track, ese bonus track, esa canción escondida que estaba en los discos al final. Y les vamos a regalar Sara. Sara es una canción del musical de la Guerra Civil o Civil War y es una carta real de un herido de guerra que se despide de Sara, de su amor, agonizando. Y nosotros hicimos una versión muy íntima, muy real y muy simple, porque es en vivo. A piano y voz, con José Domenech en el piano, tanto la versión en inglés, son totalmente distintas, la de inglés como en español, porque son en vivo. Y habla de estas imágenes maravillosas que puede llegar a tener alguien que sabe que se va a morir de su amor y se despide, es una despedida, así que espero que la disfruten. No será mi despedida, pero es la despedida del disco. Tu beso en un amanecer.